Hola, bienvenidos, bienvenidos a la lectura del Espíritu Habla. El Espíritu Santo es la voz que habla por Dios y es parte de mi mente, no es alguien que está ahí afuera. Nosotros somos parte de Dios y la voz que habla por Dios es parte de nuestra mente, nuestra mente sana, nuestra mente sin error. Y hoy vamos a leer No estés separado, que tiene que ver con el gran tema, no es cierto, de que nuestro personaje es el que está separado de la mente de Dios. Nuestro personaje cree tener reglas, leyes, cree tener una personalidad, cree tener un signo, también tiene un título, ¿no es cierto? Tiene una jerarquía, se siente que es más poderoso, menos poderoso, de acuerdo a la situación que le ha tocado vivir en este mundo. Que, dicho sea de paso también, nuestro personaje cree que ha venido aquí y que, bueno, este es el mundo que le toca vivir y esto es el mundo que encontró. Y nuestro conocimiento a partir del curso de milagros y de otras filosofías espirituales es que en realidad nosotros elegimos este mundo, nosotros hemos desarrollado este mundo. Muy bien, abrimos los ojitos, pusimos ahí afuera una serie de pautas, hemos elegido nacer de la mamita que nos trajo, por lo cual debemos estar totalmente agradecidos. No importa cómo haya sido tu madre con vos, estate totalmente agradecido, totalmente agradecida a que te haya traído a este lugar. Vos la elegiste, así que ella te trajo para que vos pudieras sanar tu mente y por eso solamente le estamos totalmente agradecidos. Así que, esta llegada a este mundo nos da la gran oportunidad. Ahora es como nosotros lo veamos, ¿no es cierto? Es cual sea nuestra apertura mental, ¿verdad? Nosotros de pronto empezamos a despertarnos. Algo nos llamó la atención, algo escuchamos, algo nos interesa y nosotros nos empezamos a meter en esa energía de eso que está sucediendo. Y descubrimos, wow, que no somos ese personaje, que gracias, gracias, somos una energía de amor, somos una energía vital, fabulosa, poderosa, que todo el poder está en nuestra mente. Y que nosotros tenemos que aprender a deshacernos de los obstáculos para que entonces podamos recibir perfectamente lo que Dios nos quiere decir. Dejarnos guiar totalmente por esa energía divina y tomar todas las cosas que llegan en nuestro día a día como un aprendizaje. Ya no como una desgracia, ¿no? Te llevo una cuenta grande, ¡ay, qué terrible! ¿Cómo voy a hacer para pagarla? Bueno, acá me paro, paro este pensamiento de falta de abundancia, este pensamiento de carencia y decido ponerme en mi verdadero ser, ¿no? Pido ayuda, es una forma que el ser humano tiene de hacer, ¿no? Como dice Jesús, en el curso vamos a necesitar de la oración y vamos a necesitar de sentir que hay algo como un poco afuera de nosotros, ¿no? A quien recurrir. Y sí, seres angelicales bailan a nuestro alrededor, nos rodean, dispuestos todo el tiempo a ayudarnos. Pero nosotros que creemos tener la razón, ese personaje que hemos creado, se las quiere arreglar solas, se quiere arreglar con su experiencia, con lo que aprendió, con lo que sabe. Y en lugar de dejar entrar, ¿no? Dejar entrar esa energía de amor que tiene todo el conocimiento a nuestra disposición. Y esta lectura de hoy, que se llama No estés separada, es del 21 de enero de 1988, y dice así. Querida, bueno, también querido, esto está obviamente dirigido a Hannah, por eso es tan femenino, reconozco que estás sufriendo. Te escucho decir, si me dejaran tranquila, estaría bien, estaría en paz. Pero eso es imposible. Jamás podrás estar en paz sola, porque eres una con tus hermanos, y cuando intentas separarte, sientes dolor. Mi maestro, mi maestro nos decía, que si te metes en una cueva a mentar durante 20 años, cuando salís, estás en la misma circunstancia de tu mente. Porque precisamente es el reflejo que te ofrece tu hermano, es el espejo que sostiene tu hermano, aquel que permite ver nuestro inconsciente y nos permite sanar. El dolor se agudiza a medida que tratas de distanciarte de tus hermanos. Enfocarse en las diferencias produce dolor. Alimentar el especialismo trae dolor. Trata de complacer a uno y no a otro trae dolor. La desconfianza produce dolor. La competencia produce dolor. Aún ganar y perder produce dolor. Todas esas cosas producen dolor porque niegan tu estado natural de unicidad. Por lo tanto, los únicos actos, pensamientos que te producen paz son los pensamientos que apoyan la unificación. Que apoyan que somos uno solo. Basado en tu aprendizaje humano, piensas que para unirte a otro, te debes entregar a ellos. Y entregarte quiere decir sacrificar algo. Y consecuentemente, ser menos por ello. O perder, como dice Jesús. Que en realidad cuando nosotros estamos alineados, estamos centrados y damos algo, no estamos perdiendo. Estamos ganando. Porque todo lo que damos es lo que recibimos. Cuando sale de nuestro corazón. No cuando sale de nuestro cálculo, de nuestra mente. La unión garantiza tu integridad. De hecho, no experimentas tu integridad hasta que te unes. Experiencias pasadas te darán testimonio de esto. ¿No es cierto que tus momentos más felices fueron aquellos cuando te sentiste aislado de los demás? Perdón, es una pregunta. ¿No es cierto que tus momentos más infelices fueron aquellos cuando te sentiste aislado, aislada de los demás? Bien haya sido porque elegiste aislarte, rechazando a los otros, o porque percibías que los otros se alejaban de ti, que eras rechazado. Los resultados siempre eran los mismos. Tristeza, melancolía, a veces desesperación. Ahora observa los momentos de felicidad. ¿No es cierto que siempre constan de compartir, ayudar, recibir ayuda, apreciar y ser apreciado o apreciada? Ahora, ¿ves querida, ves querido? Tu necesidad de unión es tan incontenible, aún en el conflictivo estado de ego, que no se te puede negar, ni se te negará. Por lo tanto, no pidas que te dejen sola, que te dejen solo. Más bien busca unirte. No temas ser menos. Únete con tu santo hermano en su santo corazón, en tu santo corazón. En el corazón no importa si estás de acuerdo o no, si comparten intereses y aflicciones, si él es suficientemente rico, suficientemente guapo, inteligente, popular, talentoso o suficientemente iluminado. Pues en su corazón, él es tú y tú eres él. En el plano del ego parece difícil dejar ir todas las aparentes diferencias. Trasciéndelas y procura unirte. Hija mía, hijo mío, solo necesitas estar disponible. No necesitas lograrlo. Yo te facilitaré la unión si tan solo me pides que te ayude a unirte desde la voluntad de tu corazón. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Estás verdaderamente disponible? Esto significa que observes todo en tu vida para ver si tiene significado o no. Luego estate dispuesto, estate dispuesta a dejar ir lo que no signifique nada. Darle valor a lo que tiene valor, ¿verdad? Las únicas cosas, relaciones, experiencias que tienen significado son las que contribuyen a la unión. Estate dispuesto a unir los medios. Estando dispuesto a sacrificar tu inversión en la separación. Este es el tipo de sacrificio que yo puedo transformar en santidad. En esto consta el verdadero trabajo. No en comportamientos ni en los buenos hechos, sino buscando en el corazón la voluntad para dejar ir todos los deseos escondidos del ego que te mantienen atado, atada a la separación. Cuando los encuentres, pídeme ayuda para liberarlos. Entonces podrás unirte a la filiación. Entonces, la salvación será para todos y todas. Paz. Paz para ti. Y gracias. Gracias por compartir estas enseñanzas conmigo. Porque yo no estoy enseñando, estoy compartiendo y estoy aprendiendo junto con ustedes a reconocer en mi mente, en este caso, cuánto disponible estoy para que el Espíritu Santo cambie mis pensamientos egoicos en pensamientos santos. Por eso estamos ofreciendo esta energía, ¿no? Estamos llevando la oscuridad a la luz para iluminar todos los rincones de nuestra mente. Y cada día estamos aprendiendo más de cómo hacerlo. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Bendiciones para todos ustedes. Que el amor sea con ustedes en sus corazones. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones para todos ustedes.